Música Hola mi gente linda y hermosa, bienvenida a Cocinando con Rosemely, donde todo es fácil hacer y delicioso para comer Hoy les tengo una riquísima y rápida receta de arroz con salchichas o la salchicha de hot dogs específicamente Es super fácil, esta receta es como cuando ustedes no quieren cocinar, pero sus hijos tienen hambre Entonces tienen que cocinar y hacer algo rápido, pues haga esta receta, es deliciosa y rápido como lo dije en hacer Usted lo puede servir con tostones al lado, plátano maduro frito, con aguacate o ensalada verde, lo que ustedes quieran Espero que les pueda gustar esta riquísima receta de arroz con salchichas y vamos a empezar con el video Ok mi gente empecemos, lo que estoy haciendo aquí es sacando los hot dogs o las salchichas del paquete Y lo estoy cortando en pedacitos más pequeños Y este paquete trajo 6 salchichas de hot dogs Y ahora en mi caldero o en mi olla, estoy agregando 2 cucharadas de aceite de aguacate Y estamos cocinando a fuego medio alto Vamos ahora a agregar nuestros hot dogs Vamos ahora a mezclar muy bien Y dejar cocinar por 5 a 6 minutos Hasta que estén un poco doraditos y tengan un poco de color Como pueden ver Y ahora estamos listos para agregar 2 cucharadas de sofrito Ya tengo el video de como hacer el sofrito y le voy a dejar el enlace en la cajita de información abajo de este video Vamos a agregar una cucharadita de pimienta Una cucharadita de orégano seco dominicano O cualquier orégano que ustedes tengan También vamos a agregar 2 a 3 cucharaditas de sal o al gusto Vamos a agregar 2 cucharadas de salsa de tomate o salsa de pasta Y este paquete de sazón goya para agregar color y sabor Vamos a mezclar muy bien Y ahora vamos a agregar nuestra agua Voy a agregar 4 tazas de agua Como pueden ver estoy usando una taza regular No una taza de medir Vamos ahora a dejar que comience a hervir Más o menos 8 minutos Hasta que está comenzando a hervir Como ustedes pueden ver ahí Ahora vamos a agregar 3 tazas de arroz Vamos nuevamente a mezclar Y dejar cocinar por más o menos 8 minutos de nuevo O hasta que el arroz absorba la mayor parte del agua Como pueden ver vamos a mezclar Y ahora estamos listos para tapar y cocinar a fuego bajo o fuego lento Por 30 minutos A taparlo, bajar el fuego y a cocinar por 30 minutos Pueden mezclar entre esos 30 minutos Y así quedó nuestro riquísimo arroz con hot dogs o arroz con salchichas Súper fácil, delicioso y rápido en hacer Usted lo puede servir con tostones si ustedes quieren O ensalada verde o aguacate O habichuelas también guisadas Vamos a servirlo, aquí está Perfecto, espero que les haya gustado la receta Y que lo puedan hacer muy pronto Miren que les pareció este arroz con salchichas ¿Verdad que lo van a hacer? Como vieron es súper rápido Pocos ingredientes Si tienen un almuerzo o una cena Así de rápida Y de simple Y de deliciosa Si les gustó esta receta No olviden enredarme manitos arriba Y tampoco no olviden A suscribirse mi gente A este canal Para más recetas Como la que ustedes vieron hoy Súper fácil de hacer Y deliciosa para comer Yo soy Rosa Amelie Y los voy a ver a todos ustedes Hasta la próxima Bye Chau 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 Chau